Pues que se cuiden mucho, el municipio ya habilitó los albergues, decirles que, bueno, pues hay que salir, hay que disfrutar el clima, la temporada, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, un saludo de Cheló. ¿A dónde? A los de la familia de Cheló. A la familia de Cheló. Un saludo. ¿Hasta dónde? ¿A Tacohuila? A todo México venimos. A todo México. Bienvenidos todos a Chihuahua. Gracias. Bye.